¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí, un martes más para llevarte otra historia que me contaron y que yo te voy a cantar. Esto me lo escribió Tania Cordero, gracias Tania de verdad, y les leo la carta rápidamente, dice Sergio, hoy me siento triste, no sé si porque estoy depres, si es por el clima, o porque tengo gripa, y me tomé unas pastillas, pero de verdad extraño mucho a mi novio. Él se llama Javier Álvarez, dile que lo amo, please. Esto me da mucha risa, dice, te mando un abrazo y un beso si lees mi carta, y si no, pero bueno, ya me lo mandaste porque sí leí tu carta, y porque sí te voy a cantar la canción, esto que se llama Será. ¿Será que estoy un poco loco? ¿Será que hoy no puedo ver el sol? Tal vez me levante temprano Están mis ideas en su mínima expresión Será la lluvia o algo químico Será que desperté nostálgico Tal vez que soy un poco estúpido O solo soy algo romántico Pero créemelo Pero créemelo Estoy al borde de lo ilógico Sin sentido en mi vida En esta vida que no es vida Sin ti Será 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 Tal vez Que tú también Sientes lo mismo que yo Brinquitos del corazón Y mariposas Que cortan la respiración Será Serán Tania, esto es para ti Oigan, muchas gracias Gracias de verdad por seguir visitando mi canal Por seguir mandándome sus historias No dejen de hacerlo, por favor Yo voy a trabajar en ellas Y seguiré cantando estas historias Así que nos vemos por aquí cada martes Gracias Arre Gracias